Ciudad Real con R de Respeta. Ese es el lema con el que desde hoy el Ayuntamiento de la Capital pone en marcha una campaña de comunicación para fomentar la concienciación ciudadana sobre la necesidad de recoger de la vía pública los excrementos de las mascotas. Es una actuación que se va a mantener de forma continua, para la que se han coordinado distintas áreas del consistorio como policía local y servicios a la ciudad y que llevará también a un mayor control y vigilancia en las calles. En la capital hay censados 13.500 perros, por lo que se estima que si en torno al 10% de los propietarios no cumplen con sus obligaciones cívicas, se estaría generando un importante problema diario que puede repercutir en la convivencia vecinal, en la limpieza de la ciudad y en la salud ciudadana. Así lo ha asegurado el concejal de Servicios a la ciudad, quien ha recordado que es obligatoria la recogida de los excrementos de los perros y su depósito en las papeleras. Los excrementos abandonados en la vía pública, además de ser lo que más ensucia en nuestras ciudades, generan problemas tales como, por ejemplo, los medios ambientales, que es lo que hay que utilizar, los productos tan agresivos que hay que utilizar para eliminar estos excrementos. Es un problema también de convivencia, porque genera malestar entre algunos ciudadanos y algunos propietarios de perros que no cumplen con su obligación cívica, aunque insisto que la mayoría sí lo cumplen. También es un problema económico, porque, como pueden entender, aumenta el gasto de la sección de limpieza urbana. Luego también es un problema higiénico y de salud pública. Puede ser un foco de infecciones y, sobre todo, los niños y las personas en silla de ruedas son los que más sufren. En las reuniones que los distintos concejales de barrio han venido manteniendo con las asociaciones vecinales, el problema de los excrementos caninos ha sido uno de los temas más repetidos. Por ello, el consistorio quiere dar respuesta a una problemática que realmente preocupa en la ciudad. El concejal de Seguridad Ciudadana ha apelado a la colaboración y concienciación ciudadana. Ricardo Chamorro ha incidido en el hecho de que el objetivo de la campaña no es recaudatorio. Decía, no estamos aquí para sancionar, pero sí para velar por el civismo y la convivencia. Pedimos también la responsabilidad de todos los ciudadanos de Ciudad Real, precisamente aprovechando esta campaña, para ahondar en el civismo, en la limpieza y que todos colaboremos para que se lleve adelante. Evidentemente, son ordenanzas de obligado cumplimiento y, por lo tanto, nuestra policía local, en coordinación con la Concejalía de Servicios a la Ciudad, va a estar trabajando también para que se cumpla esta ordenanza. En el caso de que no se cumpla, nosotros tenemos que hacer cumplir la ley y habrá sanciones en el caso de incumplimiento. Que sepan ustedes que este dispositivo, la ordenanza ha estado vigente, lo que pasa es que, bueno, es verdad que no se ha llevado al efecto, pero creemos que es muy importante por lo que estaba comentando mi compañero antes. Las sanciones previstas por el incumplimiento de las obligaciones recogidas en la ordenanza de limpieza pueden llegar a 300 euros.